Hola muy buen gente, soy WorldVetx y estamos en un nuevo episodio de Top Alineaciones Y reaccionando a vuestras plantillas Chicos, de verdad, desde que hice el vídeo el día 31 que os dije Bueno, a partir de hoy, mandármelo que el lunes publico el vídeo He recibido una cantidad increíble de correos electrónicos Creo que es la primera vez que me ha costado muchísimo decidirme elegir Y he tardado un montón en editar los títulos de tantas alineaciones Siento que mucha gente va a quedar un poco triste porque no os podía meter a todos Chicos, he recibido más de 200 correos con vuestras plantillas Muchas gracias a todos, no os desaniméis Seguid enviando vuestras plantillas, ya diré cuándo empieza el plazo para el siguiente episodio Ahora vamos con el episodio 3 chicos Y he puesto el filtro en 97 de media, la media que yo tengo actualmente Así que filtraré de 97 hacia arriba porque la cantidad, la calidad Creo que podéis tomar un montón de ideas de plantillas Si tenéis algunas dudas que siempre me preguntáis muchísimo por cartas Cuál meto por aquí, cuál meto por allá Tenéis muchos ejemplos muy, muy buenos Así que nada chicos, no me enrollo nada más Empezaremos con el episodio número 3 Chicos, tengo muchas ganas Madre mía, mi pedazo de alineaciones Bueno, 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 empezamos Bueno chicos, empezamos con el señor Cal Esto es el antes del toti Este episodio número 3 Dije, mandármelo antes y el después Pues evoluciona este señor 7 puntos de media Con esta alineación 4-2-4 Con Ronaldo Firmino Salah Y Neymar, este año os gusta muchísimo la 4-2-4 Porque la veo muchísimo Guille, el señor pretoti con mucho sí Mucha mezcla ahí de cartas Evolucionó hacia un full toti de 97 de media con Ronaldo Suárez Que no está nada mal El señor Hilaro, también mucha mezcla, mucha Champions veo por ahí 94 de media Y evolucionó también hacia una alineación bastante toti 97 de media con mi misma O sea, la misma delantera Neymar Mbappé y Salah Oriana, 94 de media Con Jose por ahí, Rondón Bueno, muy latina La delantera Y evolucionó hacia este 97 de media Metiendo a Kroos y a Modric Centro del campo Full Real Madrid Y acabamos este primer turno con Santiago 96 de media Con Champions y UEFA Europa League Mucho poblado Y evolucionó hacia esta 97 de media Muy, muy top, la verdad 3-4-1-2 He hecho esa música Vamos con el top 9 chicos Y empezamos con el señor Darwin 91 de media antes de los toti Con Bardi, Sané, Kepa Bueno, cartas muy del inicio Y acabó el señor con 98 de media Con Harry Kane y Ronaldo Pero es que metió también a Kanté Metió a Pogba Bueno, mucha evolución En el señor Darwin Evonik 93 de media Con Zawin de delantero Ojito, Dembele y Neymar Una delantera que no hemos visto mucho Pero acabó con la de Dembele, Mbappé, Neymar Que no está nada mal Y Desaili Campbell como pareja de centrales La Fon, uno de los porteros Muy recomendados siempre en este canal 95 de media el señor Emanuel Con la 3-5-1-1 Y evolucionó hacia una 98 de media No cambió la formación Pero Torreira, otra de las cartas que me había recomendado muchísimo Con Son, Salah, Bonafabinho Nada, nada mal Eliseo 94 de media Empezaba con Ribery Genabry y Robben Mucha Bundesliga Por aquí Variedad Y evolucionó hacia una 98 Con ese Filip Tan bueno Genabry No está nada mal Con Oblak En la portería Esa mezcla Híbrido Bundesliga Defensa Seguimos con el señor John 95 de media 4-2-4 Con Figo Neymar En las bandas Ojito Gabriel Jesús Con Messi Evolucionó hacia la 4-3-3 Con 98 de media Final Con Desailes El señor Roberto Figo Messi Neymar No está mal Esa mezclita Ese híbrido que ha hecho por ahí Jorge empezaba Antes de los contes Con un 93 de media Y evolucionaba Hacia esta espectacular alineación De 98 Con Neymar Messi Bale Modric Muy bien La evolución Muy bien Topocho chicos Subimos de escalón Empezamos con Jolens Con 96 de media Con la 3-5-2 Bastante variedad Ojeadores Cartas normales Los Yves Evolucionaba hacia una 98 Metiendo a Messi Cristiano Ronaldo Gareth Bale Y Neymar Ojito en la 3-5-2 Por las bandas Con el Mahut ahí En el centro de defensa Vamos con Marcos 97 de media Metiendo a Berratti Miren Covitz Quintembe Mucha campaña Mucha variedad Al inicio Y el señor Evolucionaba Hacia esta 98 Más Totti Con Messi Mbappé Neymar Nada mal La delantera Modric Busquets No está mal Con López Otros porteros Que me han dicho Que funciona Bastante bien Vamos con Mr. Duck 96 de media Chicos Con Benzema Bueno Muchos Real Madrid Muchos Real Madrid Veo por aquí Aficionados Real Madrid No pasa nada Bien 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 Y evolucionaba Hacia una 98 3-5-1-1 Con Messi Mbappé Modric también Aparecía por ahí Con Neymar Bueno Mucho Totti Que van apareciendo Y casi siempre son los mismos Messi Cristiano Ronaldo Etcétera Javi Empezaba con una 95 Con la 4-1-2-1-2 Estrecha No lo habíamos visto mucho No cambiaba de formación Pero si que aumentaba la media Con este 98 Con Messi Cristiano Ronaldo Pero es que Alan En John G Bueno Vaya Milinkovic Vaya El centro del campo Más físico Más potente Debe ser difícil Batirle En ataque enfrentado Seguimos Piero Que empezaba con una 92 Madre mía Bajita con Gray Rashford William Una Bundesliga Con una Poco de híbrido En la defensa Y acababa con un 98 Seguía manteniendo a Rashford Este es de los míos Pero si que metía A Ali A Salah Bueno Den Dunker Van Dy Con Campbell Me gusta la pareja de centrales Vamos y acabamos esta ronda Con Santiago 97 de media Vaya full toti Madre mía 94-96 Yo creo que esto es la evolución Ah no Que Santiago Cambió totalmente En alguna 3-5-1-1 Con 98 de media Con Gabriel Jesús y Messi Vaya O sea Las dos eran muy buenas Vamos con el top 7 Subimos de escalón Chicos Alejandro Empezaba con una 95 Con 4-2-4 Bueno Coutinho Suárez Por ahí Mucho Barça Y la evolución Es muy buena 99 de media Con De Bruyne Modric Sergio Ramos Neymar O Black Madre mía Madre mía Y los dineros Aldo Chicos Empezaba con una 95 Con Bernard Messi Shakiri Muy cartas del inicio Y acababa con la 4-2-4 Con Messi Bale Ronaldo Neymar Os gusta esta 4-2-4 Y os gusta mucho Totti Mucha gente Se ha dejado toda la pasta Aprovechando el bajón del mercado Ferney Empezaba con una 97 de media Con Fekir Messi Griezmann Arriba Y acababa con Mbappé Griezmann No ha variado tanto Pero 99 de media Muy bien Esta League One Que no hemos visto Muchos de los que me habéis enviado League One Poco eh Lezka 98 de media Con la 4-5-1 Y evolucionaba La 4-5-1 Con 99 de media Pero metía ahí a Modric Seguía con Messi Elif El baratito Arriba Bueno 95 Maxi Hagamos esta ronda Con Son El Pot El jugador del mes arriba Muy bien Esa delantera Y lo ha cambiado Con Sané 90 Mbappé Messi Modric Kanté Pogba Campbell Barat Madre mía Madre mía Chico Subimos escalón Chicos Alexander 99 de media Ya eh Aquí van a ir 3 separados No tenemos el antes Pero 4-2-4 Con lo que hiciera Ronaldo Neymar Rashford Lo sigue manteniendo En de campaña 99 de media Una serie A De Israel Vaya Vaya chetada Con Hamsi King Cine También ahí De la Champions Y Joffrey Otro 99 4-2-4 Muchos con Dembélé Neymar Y las bandas Top 5 Chicos Subimos otra vez Escalón Empezamos con Alberto 97 Con Donnarumma De la UEFA Por ahí Otro con Messi Griezmann Y mucha gente Sigue manteniendo Me sorprende mucho A Neymar Dominio Pero acabo Con una 100 de media Con Vidal Quincea Ronaldo Bale Neymar Madre mía Vaya chetada El centro del campo Super potente Físicamente Y muy italiana Esa defensa Muy rocosa 95 Vamos con el señor Andrei La evolución Ojito Con esto 4-2-4 Chicos Evoluciona Unas 4-2-4 Pero eso si 100 de media Con la inserción De Cristiano Ronaldo Matuidi Madre mía La defensa También De la Premier Y encajándolo bien Esa Premier Con Cristiano Ronaldo Bueno Edu Con Ronaldo Y Luis Fico De iconos Chicos 96 de media Empezaba Pero atención Porque acabaría Con 100 de media Con Totis Chicos Se olvidó De los iconos Y acabó Con Cristiano Ronaldo Bale Y Neymar Con Modric Cross Y Isco Madre mía Full Real Madrid Vamos con el top 4 Empezamos con Emma Con la señora Emma 97 de media 3-4-1-2 Me gusta Higuaín Lautaro Ahí Muy Argentina La delantería Acabó con esta Pedazo de alineación La misma forzación 3-4-1-2 Con Cristiano Ronaldo Higuaín Que los sigue manteniendo Muy físico Savage Alan en medio Muy buena Alineación De la serie A Con Berlín de portero 95 de media El señor Germán 5 Ederson Bernal de Agüero Una Premier Con Arnold También uno de los que me habéis Recomendado junto con Luke Shaw Que yo preguntaba el otro día Por los Laterales Y acabó con esta 100 de media Con Alexis Sánchez Agüero Salah Madre mía De Bruy Modric Ha metido ahí un iconito Con Lucas también Igual que yo Y con De Gea La portería Giovanni Chicos 100 de media Este señor Creo que lo ha metido al revés Puede ser Mbappé Ronaldo Neymar Modric Madre mía Tiene todos los Totti Pero es que este señor No Me envía dos formaciones Diferentes Con Messi Modric Madre mía Este tío Los tiene todos Una alineación Que vale mucho dinero Vamos Con el señor Manuel A ver 97 de media Con iconos Maldini Gattuso De Zayli Y ha cambiado Evolucionado Y ha metido ahí A esa 100 de media Cristiano Ronaldo Canté No está Nada mal Mucho dinerito Vamos con las tres mejores El señor Sergio Empezaba con una 100 de media Ojito Con Alexis Messi Chucky Por ahí Con Foden En carne Bueno Me gusta Porque Bully O sea Bien Pero es que Nos envía una 101 Atención Con Ronaldo Messi De Bruin Neymar Madre mía Mucho dinerito Por ahí Benaglio Deportero No la había yo visto Nunca en una alineación Así Tan top No está nada mal Pero es que Sergio Nos envía otra modificación Con la 4 3 Ataque Con algunos jugadores Diferentes Tres alineaciones Diferentes No está nada mal Bien Nico 98 de media Ahí con Maldini Una serie A Mezclando con el IF De Antoine Griezmann Veo por ahí Con Coman Sigue manteniendo a Coman Pero evoluciona Hasta 3 4 1 2 101 de media Con Kluiver Y Coman De las bandas Mucha velocidad Y ahí arriba Quisiera Ronaldo Mbappé Potencia Calidad Y velocidad Bueno Y el señor Levy Acabamos con el 97 de media Con Suárez Mbappé Neymar Suárez No lo hemos visto Tanto esta vez Y ha acabado con esta 101 Neymar Messi Mbappé Eso sí El DM-95 Con Modric Marcelo Desailly Y el señor Buffon El base Que se sigue manteniendo Top 2 chicos Vamos con Efraín 99 de media Esta vez Con Alexis Sánchez Mbappé Madre mía De la helada Con Sissoko Saúl Me gusta Porque mucha variedad Tiene a Diacavilla Evolucionosa 102 Con Cristiano Ronaldo Messi Que aparecen prácticamente En todas las alineaciones Que me habéis enviado Neymar también Modric Sergio Ramos Desailly Vaya Vaya chetada Chicos De alineación Increíble Y vamos con el ganador De esta semana Del episodio Número 3 Vamos con el señor César 99 de media 4-2-4 Tenía a Losif Messi Gabriel Jesús Ya tenía a Rashford De campaña Alexis Sánchez Freth Seguía manteniendo A Freth Y a Pogba Normales Y evolucionó Hacia esta pasada De alineación 103 de media Con De Gea Luke Shaw El de la Champions Van Dijk Alexander Arnold Mahmoud Erick Modric Me gusta esa mezcla De Yves Pues con el Totti De Modric Y no ha metido tantos Totti Chicos Pero 103 de media Con De Gea De 95 Madre mía Pero es que fijaros Los refuerzos De habilidad Los tiene En nivel 10 Y alguno En 11 Entre 9 Eso hace que aumente Muchísimo La media Enhorabuena Señor César Por esta pedazo De alineación Muchas gracias A todos Por la cantidad Y sobre todo La calidad De alineaciones Que habéis enviado Y como siempre digo Chicos Surquíos Al canal Si no lo estáis Espero que me dejéis Muchos Y buenos Likes Por este Esfuerzo Para elegir Entre cartas De las tiendas Tan buenas Me ha pasado bastante Editarlo Así que Espero que abreséis El esfuerzo Y dentro Más o menos Cuando se acabe La promoción Del año nuevo Si no Nos metemos Ya con el episodio Número 4 Ya os avisaré Por las redes Y por el canal Chicos Hasta luego Nos vemos con todo FIFO MOBEL Aquí en el canal De vuelvo Un saludo Chao Chao